La Fundación Amigos del Niño con Cáncer La Fundación Amigos del Niño con Cáncer El financiamiento e ingreso para cubrir los programas y objetivos provienen de empresas privadas, donaciones particulares y de algunos entes públicos. Su principal objetivo es garantizar que el niño con cáncer atendido por la Fundación reciba medicinas antineoplásticas, exámenes paraclínicos, catéteres, vacunas, estudios de imágenes, apoyo psicológico, nutrición, rehabilitación, prótesis, sillas de ruedas, andaderas o muletas. Además ofrecen hospedaje, recreación y ayuda social. Puedes comunicarte con ellos para donaciones o para solicitar su ayuda a través del número telefónico 0212-575-4610 o a través de su página web www.fncancer.org.be. Importantísima esta información para todas las personas que estén necesitando de esta ayuda tan valiosa en estos momentos. Leemos rápidamente participación del Twitter. Rómulo García, buenos días. ¿Qué es síndrome mielodisplástico y cuáles son sus riesgos? Síndrome mielodisplástico es una enfermedad hematológica maligna que no es leucemia aguda. Es una malfunción de la médula ósea que si se mantiene en el tiempo no tiene tratamiento efectivo, no tiene tratamiento curativo, tiene tratamiento efectivo más no curativo. El riesgo es que la mielodisplasia o el síndrome mielodisplástico en el tiempo se transforma en una leucemia aguda de muy mal pronóstico y de pocas posibilidades de tratamiento. Es decir, que hay que estar bien pendiente con eso. Eduardo Olivares dice, si un niño le da una púrpura a temprana edad, ¿puede tener leucemia cuando sea adolescente, doctora? No, no hay ninguna relación entre lo que es la púrpura, que es una enfermedad benigna además, y la producción de leucemia. Ok, ya con esto cierro. Una pregunta que hace Paola. Dice leucemia, tengo leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo. Me lo diagnosticaron a los 7 años y tengo 17 años. ¿Me puedo curar? Pregunta ella. Está curada. Está curada. Está curada. Si se diagnosticó a los 7 y tiene 17, bueno, ya se considera que está curada. Una muy buena noticia entonces para Paola. Sí, señor. Llegamos al tema del tratamiento. Entonces, ¿a quién acudir? Ya lo habíamos dicho. ¿Cómo cursa el tratamiento de una leucemia? ¿De qué va a depender? El tratamiento de toda la leucemia aguda es quimioterapia. Esa es la primera línea de tratamiento. Ok. Cuando el paciente, dependiendo del tipo de leucemia, como lo decía Paola, ahí usamos varias técnicas de laboratorio para clasificar la leucemia y que esas, según los resultados, tenemos leucemias de alto riesgo, de riesgo estándar, que es de riesgo común, o de riesgo intermedio. Según ese tipo de leucemia, se va a usar tratamientos definidos para esos diferentes riesgos. Entonces, por ejemplo, las leucemias que se llaman de alto riesgo, el riesgo se refiere a alto riesgo de recaída. Y cuando hablamos de bajo riesgo, de bajo riesgo de recaída. Los que tienen alto riesgo de recaída, una vez que tienen una eficacia del tratamiento de quimioterapia y la médula ósea está en su función normal nuevamente, muchas veces necesitan de un trasplante alogénico de médula ósea. Alogénico significa de que la célula madre que se dona debe ser de otro individuo. ¿Qué pasa cuando hay una recaída? ¿Cuáles son las opciones de la persona? Las opciones, digamos, tanto mieloblásticas como linfoblásticas. Un paciente que tiene una primera recaída necesita un segundo esquema de quimioterapia que usualmente es más intensivo que el primero que recibió. Y cuando se alcanza respuesta, se vuelve otra vez a tener una médula ósea normal. Su mejor opción es el trasplante de médula ósea. Así es. Se nos acaba el tiempo, doctora. De todo esto, ¿qué es lo más importante para mejorar el pronóstico de la persona que desarrolla la leucemia? ¿Algún tipo de ello? En primer lugar, hacer un diagnóstico adecuado desde que el paciente acude al médico. Porque en la medida que se hace un diagnóstico adecuado de la enfermedad, se programa un protocolo de tratamiento adecuado para eso y el paciente puede tener una respuesta favorable al mismo. ¿Hay posibilidades de hacer esto en nuestro país? En nuestro país, para hacer el diagnóstico, tenemos recursos. Hay otros recursos en los que fallamos porque no los tenemos a disponibilidad. Pero sí podemos llegar a clasificar a la leucemia, sobre todo la linfoblástica aguda, en grupos de riesgo, como mencionó el doctor. Porque dependiendo del grupo de riesgo, va a recibir el protocolo de tratamiento. Estos tratamientos están debidamente protocolizados. Y nosotros en el país los disponemos. Son protocolos que han sido exitosos a nivel internacional y nosotros los estamos utilizando tal cual. Pero tenemos dificultades. Tenemos dificultades no solamente en hacer el diagnóstico adecuado, sino también muchas veces el tratamiento. porque hay carencias en algunos de los medicamentos antineoplásticos. Y eso es importante hacer tomado en cuenta por parte de las autoridades correspondientes en este caso. Porque se trata de la vida de muchísimas personas en nuestro país que requieren el tratamiento y aún más requieren de un diagnóstico adecuado para poder tener mejores posibilidades en esta batalla contra el cáncer. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado. Más adelante hablaremos un poco más a profundidad de lo que son las leucemias crónicas, que también es otro tema y es otra realidad que también afecta a muchísimas personas. Amigos, gracias por estar allí. Recuerden que el ejemplo comienza por casa. Siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Nos vemos mañana.